La verdad que muy contentos de que hayamos recibido esta donación. 2.000 canastas les entrega la Intendencia de Florida por el tema canastas.u, se llama la propuesta de todos los jugadores de fútbol y demás personas que están colaborando. La Intendencia en principio se la vamos a dar a usuarios habituales de comedores, porque los fines de semana del viernes y del primero de mayo no tenemos servicio de comedor. El 24 día de los municipios y el primero de mayo obviamente feriado. Entonces yo creo que lo mejor por ahora, yo ya le hablé con la Intendente, es que los usuarios de comedores reciban una canasta de acuerdo a su núcleo familiar para que ya tengan para el fin de semana poder cocinarse en su propia casa, ¿verdad? Para Florida e interior. Así que yo creo que más o menos unas 500, 600 canastas se van a ir en el primer viaje y después vamos a ver cómo vamos a seguir repartiendo lo demás. Tenemos idea de llevar para el interior del departamento, para localidades que estén con necesidades o ver con las escuelas o de alguna manera ver cómo se reparten en el interior.